La empresa Interaseo del Valle, ESP, abordó las denuncias de la CBC sobre la supuesta contaminación en el río Cauca, que habría generado la suspensión del permiso de vertimiento de los lixiviados al relleno sanitario Colombo-El Guaval de Yotoco. Considero que se debería haber realizado una toma de muestras completa, compuesta, perdón, no puntual, porque así, de esta manera, se obtienen los resultados que realmente se esperan. También se debería haber realizado la toma compuesta con los mecanismos, además, no con una cinta, sino con un pedachímetro, que es lo que realmente nos da la confiabilidad de esos resultados. La empresa alega que los protocolos de evaluación que empleó la CBC no fueron los idóneos para realizar estas pruebas de contaminación por lixiviados, por lo que apelará a la sanción impuesta por la entidad ambiental. Ya presentamos una revocatoria directa, realmente consideramos que se violó el debido proceso, no se siguieron los conductos regulares establecidos en la normatividad, debería haberse tomado la muestra en presencia nuestra. La medida de suspensión del vertimiento de lixiviados al río Cauca generará, según funcionarios de Interaseo, la acumulación de estos líquidos tóxicos en el relleno sanitario Colombo-El Guaval, alterando sus funciones normales.